Y damos paso al primer combate de la categoría neoprofesional de esta primera edición de Whitehead Revoluvio. Un combate neoprofesional impactado en 59 kilos. En la esquina azul de la escuela Puro Impacto de la ciudad condal Barcelona, ¡JUAN CALLES! Y en la esquina roja de la escuela Muaizapén de Madrid, ¡MARIO ÁLVAREZ! Y vamos ahora con los platos fuertes, categoría profesional. Un combate de cuatro saltos de dos minutos pactado en 59 kilos, en el cual se enfrentarán Juan Calle de la escuela Puro Impacto de Barcelona del Nou Barris de la ciudad condal y Mario ÁLVAREZ de la escuela Muaizapén de Madrid. Del Puro Impacto sabemos que es una escuela con fama en el mundo del K1, Javi. Con fama y con bastantes campeones, la verdad. Sí. Y por su lado sabemos también de la escuela Muaizapén, regentada por Facinto Rodríguez, que es una escuela fincada en Madrid de estilistas del Muay Thai. Y de Mario ÁLVAREZ en concreto, sabemos que es un habitual en los Muay Thai Revolution. Viene de cumplir con una racha de victorias en estos eventos, muchas de ellas terminadas antes de que finalizara el tiempo reglamentario. Cierto peligro tiene Álvaro con su semblante y con la apariencia que nos hace interpretar, teniendo claro los golpes nítidos que quiere lanzar, donde los va a colocar y muy peligroso. Cierto peligro tiene Álvaro con su semblante y con su semblante y con su semblante. Y pasamos al Ram Muay, como hemos dicho, la escuela Muaizapén. Unos puristas del Muay Thai y casi todos sus peleadores respetan esta tradición, haciendo lo que se conoce como el Ram Muay Huay Crew. Vemos a Juan Calle, dispuesto, concentrado, confiado, asintiendo y deseando que dé comienzo a este choque de trenes, ese tañido de la campana para enfrentarse en el primer asalto, en esta pelea neoprofesional, menos de 59 kilos, cuatro asaltos de dos minutos cada uno, en el que nos van a ofrecer las mejores de sus armas, el trabajo en el gimnasio, el trabajo fuera del gimnasio, para darnos lo mejor aquí en Muay Thai Revolution Barcelona. ¡Vamos a Barcelona, señores! ¡Bienvenidos! Vamos ultimando detalles. Vamos acercándonos al momento clave del crono que empiece a contar esos segundos. Y primer combate neoprofesional. Vamos a ver cómo se acusa la experiencia, cómo se acusa la pegada, el físico de unos peleadores que ya cuentan con más experiencia y con más saber estar dentro del ring. Saben a dónde han venido, dónde están, qué es lo que tienen que hacer. Tienen todas las armas depuradas para prestarnos la mejor de sus versiones. Y vamos con el primer asalto, señores. Deseando... ¡Primer asalto! Y buscando con las manos Juan, moviéndose, y Mario conectando un duro pateo. Vemos a Juan que inicia los primeros ataques. Y de momento Mario, con golpes aislados, va a encajarlo. Mario inicia y conecta esa patada abajo. Vamos con el cuerpo a cuerpo. No se desgastan excesivamente. Árbitro se para. Y vemos a un... Juan más iniciador. Mario está a la reserva. Ahora Mario parece que empieza a mostrar a que ha venido y derriba Juan Calle a Mario. Combina Juan manos y piernas. Van al clinch. Rodillas. Que van alternándose. Todo que busca Mario. Se deshace de él. Le saca fuera de la distancia. Y vuelven a la carga. Pateo de Mario. Ahora Juan combina. Y conecta. Y Mario le responde. Mario conectando unos duros pateos al cuerpo. Vuelve a patear Mario conectando al medio. Y final de este primer intenso asalto con golpes muy claros, muy nítidos. Vuelve a patear Mario. 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 Con una serie de golpes de manos y piernas. Al activa respondiendo Mario con golpes algo más aislados, contundentes y buscándole la sentencia, el dolor, el daño, el castigo en cada golpe que proyectan ambos luchadores. Primer asalto. Propuesta de buenos días. Saludo. Conociéndose y vamos a ver con el segundo asalto con qué nos sorprende. Si siguen en la misma dinámica, cambian el rol. ¿Quién entrará? ¿Quién atacará? ¿Quién contragolpeará? Vamos a ver con qué nos sorprenden estos dos luchadores. Vamos allá. Desde el Muay Thai Revolution Barcelona en directo ahora mismo para todo el mundo. Ambas aficiones alentando a sus púgiles deseando que se alcen con el mejor de sus guerras para ganar este combate. Segundo asalto. Mario frente a Juan. Y allá vamos. Mario con esta una dura derecha. Pateo derecha fuerte que responde Juan se engancha que entra un codo de Juan que intenta derribar Mario pero no lo consigue y sigue en activo. Pierna durísima de Mario. Le tiene contra las cuerdas e intenta buscar el codo que se queda afuera. Patea abajo duramente Juan. y ambos peleadores intentando hacerse daño ya en el ecuador de la pelea en este segundo de cuatro asaltos. Dura rodilla de derecha de Mario y derriba Juan. Mario bloquea Pateo Dura rodilla esa rodilla derecha de Mario Álvarez. Agarra el pin veamos ahora qué es lo que sucede en ese cuerpo a cuerpo Mario intenta derribarnos luego sigue golpea y rodillea y le patea preparando el golpe y vuelve a rodillear vuelve a rodillear Mario Juan se queda sin recurso parece que la ha pinchado aflojado y merecedor de una primera cuenta en este asalto donde Mario ha conectado varios golpes que han dejado desinflada a su rival coge aire y decide el árbitro de la contienda terminar el combate por no deber al y otra victoria por KO por parte de Mario Álvarez. ¡Gracias! y el resultado del copa el peor para KO le estira roja y los brazos se alzan para Mario Álvarez el Maizapén como vencedor tras KO por decisión orbital o vaciado por parte público reconocimiento al luchador local en el que aclaman y le merecen la recompensa de este excepcional combate del que hemos disfrutado señoras y señores Mario Álvarez vencedor de este combate neoprofesional pues nada muy contento por la victoria la verdad que es lo que tienes en las manos que es lo que tienes en las pinas que es lo que tienes en las rodillas que van cayendo no sé pasión estamos acostumbrándose a terminar los combates antes del tiempo pues no sé poco a poco parece que pegamos más fuerte la verdad que tampoco nos vaya a hacer pensar que entrenemos menos porque se acabe antes ¿no? eso es así entrenamos más estaremos entrenando duro te veremos en las próximas siempre siempre a por más y más motivado que nunca un espectáculo sin verte señor muchas gracias Mario Álvarez campeón de este año profesional muchas gracias